Hey, hey, hey amiguitos, yo soy Chris Broder y esto es Lords of Fallen No se si se dice así, pero bueno Esta serie viene a sustituir a Guild Wars Porque, primero, para la gente que lo estaba viendo No me estaba convenciendo el juego porque era más de lo mismo todo el rato, muy repetitivo Y la verdad es que me estaba aburriendo Entonces como si hubiese habido, yo que se, 20, 30 personas que lo veían todas las semanas Hubiese continuado Pero como veo que cada vez decae más el número Pues veo que no es interesante ni para vosotros ni para mí Así que he decidido jugar a este juego que lo tengo aparcado hace mucho tiempo Y que digo, joder, si es que me tengo ganas de jugar a este juego, a ver si me lo paso Y bueno, sé que la música está muy alta, la bajaré en la edición del vídeo Espero que se oiga mejor Vale, ahora cuando llegue también lo voy a bajar Y bueno, deciros que he jugado un poquillo a él hace mucho tiempo Ya no me acuerdo ni las teclas ni nada Así que voy a empezar de nuevo Y ya sabéis que soy un manco Pero bueno, todos los consejos que me deis serán bien recibidos Y deciros que serán vídeos exactamente de media hora O sea, hasta donde lleguemos Hombre, si hay un punto de guardado, pues a ver si conseguimos llegar al punto de guardado Pero voy a intentar ajustarme a la media hora, ¿vale? Para no pasarme ¿Vale? No sé cuántos episodios haremos de esto No sé si os gustará o no os gustará A mí me gusta, me encanta este juego Es muy parecido a... No me acuerdo cómo se llama el juego Dark Souls, imbécil, memoria de P... Mira, 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 mira qué cara de tonto Mira qué cara de tonto Me saldrá, lo pondré en pantalla, ¿vale? Ahora mismo no me acuerdo Es muy parecido, lo veréis cuando empecemos, lo veréis Es un juego que no es de ahora Es un poquito más antiguo, pero bueno Está muy bien Y en cuanto tiene gráficos y todo eso Bueno, continuarnos Vamos a empezar nueva partida ¿Archivo guardado? No, vamos a empezar aquí ¿Vale? No me acuerdo ni cómo elegí esto Selección tipo de magia Vamos a ver Decepción Oración, el clon inmóvil, no sé qué Yo creo que tenía el verde Verde o azul, furia Un clon inmóvil atrae al enemigo para darle ventaja Sí, ese es el que tenía Harin entra en una dimensión de la sombra Cualquier ataque que recibe será devastador Cualquier ataque que realice será devastador Pero lo trae de regreso Un asesino sanguinario sobrenatural que corre hacia este Era este el que tenía Vamos a probar este No me acuerdo muy bien tampoco verá cómo era Pero bueno Seleccionamos este Selección de equipo Vale Y jugaba con el de los dos cuchillitos Dagas de acero Que me gusta ser un poquito ligero Cogemos este Perfecto Seleccionad Supongo que sobre la marcha me iré acordando de cómo va el tema Os dejo con así sale la historia Porque tampoco me acuerdo de eso Así que lo vemos todos juntos A ver A ver qué sale Hold on that door Fallen God Creator and destroyer Creator and destroyer of worlds Hear my vow Hurry ya Come on Let's go Let's go Tojworm Punch be Hear my vow. My vow of defiance. I see you've heard. I see you've heard. I hope he's worth all the men we've lost on our way here. I see you've heard. 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 perdiendo vida, vale runa sellada pequeña, desconocida, vale y las pociones, que son esas de ahí no sé cómo se toman, creo que es con la B a ver no, la X es para cambiar y si la mantengo pulsada me lo tomo vale, perfecto vale, ya vamos cogiendo el tranquillo vale, esto está bastante bonito bonito, bonito aquí hay un tío vamos a esperar a que haga sus movimientos ya entramos y creo que ha caído vale, he cogido ahí una una runa sellada a ver creo que las cosas también se pueden romper realmente energía ah, sí, rodando se rompen las cosas y ahí tenemos a un señor hay dos señores vale, he cambiado otra vez de armas genialmente pero como son ciegos yo creo que podré con los dos o no vamos a intentarlo le he pillado por la espalda que también hay eso de ¡eh! me cago en la leche la estamina la estamina vamos a ver pillándole el tranquillo vale cogemos otra de estas el aumento de energía aquí parece que hay una entrada algo míralo vamos a ver qué hay aquí botella vacía de poción vale, supongo que luego estas botellas cuando llegas al punto de control se podrán rellenar vale esto ya está mirado vamos a ver si aquí hubiese algo por casualidad de momento no hay nada y aquí tampoco y esta cajita tiene aquí muy ahí está pues esa cajita tenía ahí una pinta fresca puedo decirlo de alguna manera vale ahí tengo a este que si voy corriendo y le hago vale estos son fragmentos no siento el veneno de las venas está más bien como una oscuridad líquida o sea pierde primero la vista y luego la verdura o sea que estos que están aquí que son ciegos eran personas antes puede ser aquí no hay nada vamos a ver ya viene este tío que es ciego pero me habrá oído sordo no es joder no sé por qué no ruido mejor los golpes rápidos quitan menos pero son rápidos ja vale podemos ir hacia la izquierda o hacia abajo mira aquí hay una cosa uff otro ciego de estos si no me oye y latizo por detrás creo que lo podré matar sal de aquí que estás a punto de morir voy a tomar un frasco de estos ya es mío vale estos hay que dejar de que golpeen y luego ya atacarlos lo único que intenta atacarle por detrás y claro me ha oído debe ser a ver aquí nada y esto que es ah son fragmentos algo malo algo malo está suciéndolo puedo desentirlo antanas puede salvarlo vale vale te salvo vale esta piedra creo que te lleva a un sitio oscuro que hay como cofres un desafío antes de enfrentarnos a ese tío que ya tiene me da miedo de por sí mira me ha dejado esto aquí vamos a bajar aquí a ver que hay no sé por qué no sale la vida a veces que lo pierdo de vista que suena luego no sé si el mapa es el select no luego esto ya nos lo explicarán supongo yo de momento vale no sé cuál es el mapa pero bueno este que atizarle cogemos esto ah y esa es la llave de donde tenemos que ir vuelve con caslo bueno vamos allá vamos a volver con caslo vale este es para correr pero primero me voy a cargar a este tío hay que dejar que haga el golpe pero que no me dé claro estoy sin estamina opere esta mina vale ya ha caído vale este no me ha gustado tanto como y aquí no sé qué hay que hacer para que eso se active vale vale ahí está caslo y esto se tiene que activar de alguna manera pero no me acuerdo cómo cómo era normalmente creo que sale un símbolo o algo fragmento de fusión de fantasma vale aquí parece que no hay nada pues venga vamos a volver con caslo por ahí ya hemos ido es por aquí mientras que no mueras los enemigos que te has cargado no reaparecen vale esto vamos a ver inventario daga de momento claro no hemos encontrado nada de desarrollo el personaje y conocimiento aquí son las cosas que hemos ido leyendo vale y esto según subas de nivel o sea cuando consigas experiencia no sé qué puedes cambiarla por ir mejorando los atributos vuelve con caslo y abre la puerta vale vamos para allá open the door le digo que me apoye o que se vaya mejor que se vaya es que a lo mejor le matan bueno apóyame el que me ha dado no sé qué me ha dado vale aquí hay otro pergamino madre mía vaya masacre ha quedado ahí ah me ha dado pociones le tiró una saliva le escupió y le quemaba venga vamos a abrir aquí mal asunto esto me acuerdo yo que aquí hay ya veréis esto es como una iglesia un templo está generando algo ahí maligno ala el caslo se ha ido a tomar por culo y yo también y ya tenemos al primer jefe vale no creo que me lo pase en efecto no creo que me lo pase voy a correr hacia allá voy a tomar la poción lo marco le he tocado una vez por lo menos hay que rodar vamos a ver vale vale ya mas o menos vamos a ir memorizando los movimientos vale ahí te daría tiempo a golpearle otra vez vamos a ver si recuperamos la estamina viene otra vez ole hay que tener ah me he matado hay que tener cuidado con la estamina vale porque en cuanto te quedas sin estamina estás muerto vale vale como creo que no voy a voy a poner las dos dagas porque yo creo que no voy a bloquear y como siempre la experiencia que hemos perdido la tenemos allí donde en el punto que hemos caído es mejor recuperarla porque si no porque si no luego ya no lo vuelves a coger vale ya sabemos como va el tema ahí podríamos correr y darle por la espalda que creo que es el único recuperamos esta mina no sé por qué no vuelve hacia él vale que no te ahí va recupera esta mina ahora dale me he equivocado ahí una vez que te das contra el S te quedas stuneado me tomo el el biberón hostia nos hemos quitado el primer cuarto de vida al momento estaba yendo mejor que el primer combate eh vamos corriendo y lo golpeamos venga recupera recupera vale queda una uña para perder el segundo cuadradito no me jodas eso es mortal de un golpe estás muerto bueno vamos a intentarlo por última vez porque ya estamos a punto de llegar a la media hora y quiero llegar a mis mis promesas y cumplirlas vale así que vamos a hacerlo por última vez vamos a intentarlo y vamos a ver si podemos coger primero la experiencia corre corre vale ya tenemos la experiencia le marcamos hasta punto de matarnos otra vez hay que tener cuidadito con esa porque esa nos destroza vamos corriendo y a ver si hace la de esa es la que me gusta a mí mierda tendría que haber corrido no he corrido y le da a golpear en vez de golpear venga ahora viene vale me ha llegado a darle dos veces y no sé yo si eso es bueno no sé si es buena idea vamos a ser un poquito más precavidos vale no me ha quitado vida es que eso lo hace siempre me ha quitado el primer cuarto de vida venga venga vamos allá me la cagué ahí venga no 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 eso no puede ser esa se la he inventado nueva no me jodas ahí no venga venga nuestro récord es quitarle dos cuadraditos ¿no? a ver si llegamos era por mí bien ufff a puntito hemos estado de morir ahí eh venga me voy a tomar uno de energía vuelve 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 que nos aniquila estamos dejando la iglesia hecha polvo vale se va quitando partes de la armadura y cada vez se va haciendo más rápido no sé si lo vais notando se me va a acabar ya lo de la energía no, 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 no me he confiado tómate la poción que estás muerto también creo que al quitárselo de la armadura cada vez que le golpeo le hago más daño creo vamos a ver si lo conseguimos a la tercera venga, ven ya vamos a pasar la media hora perdonadme pero me comprenderéis ahora no lo puedo dejar aquí y vemos que está a punto de morir me queda uno y un poquito SS ACS ACS vale ya solo le queda ya no tiene escudo ahora ya me la va a liar me la lía gorda vale vale, a ver si hace yo creo que ya bueno, hace esto vuelve, vuelve no se pone a bailar y yo creo que aquí ya hemos palmado segurísimo me tomo el último de poción y me voy a tomar también uno de estos me destroza madre mía, madre mía, que tensión vale bueno, a bailar no me jodas bueno pues nada desastroso ya conocéis a Chris Brothers eso es lo que pasa pues nada, lo dejamos por aquí y en el siguiente vídeo pues lucharemos contra él y esperemos pasárnoslo ¿vale? si os ha gustado dadle un like ya sabéis un buen like y ya sabéis lo que digo siempre sed buenos y tened cuidado ahí fuera gracias